Buenas tardes, son 12 del día con un minuto de este lunes 29 de junio. Es el último lunes de junio del año. Estamos a punto de pasar la mitad de este año y los más de 100 días en confinamiento. Yo soy Joni Carmona, estamos en vivo y en directo desde el Facebook de la Universidad de la Comunicación y simultáneamente en Rumbo a Khan. Estoy muy feliz porque además venimos de una semana tremenda en la Universidad de la Comunicación de un foro, de nuestro primer foro de diversidad y del fin de semana de la Navidad LGBT. Y estoy feliz porque estoy con alguien que representa un medio que cuando yo era adolescente era como el faro que guiaba mi vida. Estoy con Irasema Pineda, editora general de Chilango. Bienvenida, muchas gracias. Hola Joni, ¿cómo estás? Gracias a ti. La verdad es que feliz porque yo te voy a decir que yo era adolescente, no me voy a hacer el chiquito, y eso incluso hasta le queda bien porque el medio tiene... ¿Cuánto tiempo tiene Chilango? Ya va por los 17 años. Bueno, pues quítame 17 años, tenía yo 23, ¿no? Entonces yo veía esto y yo decía, yo quiero esa vida citadina, yo quiero ir a esos lugares. Y pues se me concedió, lo trabajé, lo luché y demás. Entonces es muy gratificante ver que un medio va creciendo, que un medio se va transformando, que un medio deja de ser únicamente una revista para convertirse en... ¿Cómo definirías a Chilango hoy? Chilango, ¿cómo la definiría? Bueno, es una marca de contenido cuya premisa, o lo que hacemos, lo que tratamos de hacer en Chilango es disfrutar la ciudad. O sea, ese es nuestro porqué en la vida, ¿no? Creo que la mayoría de los Chilangos, de quienes vivimos en Ciudad de México, tenemos una relación de amor-odio con la ciudad, porque es complicada, pero lo que nosotros tratamos de destacar siempre es lo bueno, lo divertido, lo de avanzada, que es vivir en Ciudad de México. De eso nos tratamos básicamente en Chilango. Eso es maravilloso. Fíjate que estoy muy nostálgico porque pues ya tengo 40 años, entonces la verdad es que a mí, por ejemplo, hubo una portada de Chilango que me cambió la vida, de lo poderosa que era, de lo editorial que era, de lo fantástica que era. No sé si recuerdes a Camila Soddy encima de un taxi verde, en un vestibazo, en una mega actitud. ¿Te acuerdas de esa portada? No fue en mis tiempos, la recuerdo. No, obviamente no, obviamente no. Creo que fue ya hace algunos años, pero sí, digo, hacían esas cosas, ¿no? O sea, un taxi camina a Soddy, ya sabes, son como esas combinaciones que hablan de ser chilango, de cosas que parece que solo pasan aquí en esta ciudad. Creo que ha sido un esfuerzo que se ha mantenido, que cuesta, sigue costando mucho trabajo, porque seguimos siendo esta ciudad múltiple, donde convive el clasismo, el racismo y muchas cosas, entonces sigue siendo complicado el unir conceptos que en el imaginario o en el deber ser no tendrían que estar juntos y que se hace y se hizo. Entonces creo que es muy interesante, vuelvo a repetir, el ver la evolución de una sola revista a un medio de contenido y pues este generador de conciencia, de entretenimiento, de muchas cosas, ¿no? ¿Qué está haciendo actualmente Chilango? Cuéntame. Pues mira, justo, digo, no podemos como dejar de lado el momento en el que estamos, ¿no? Que llevamos ya 100 días prácticamente guardados en casa, ¿no? Por esta pandemia mundial que vino a cambiarnos la vida a todos, pero bueno, no quisiera clavarme ahí. Justo complementaría mi descripción inicial de que es Chilango con, seguimos obviamente hablando de la ciudad, seguimos hablando de lo que nos gusta hacer en la ciudad, de lo interesante que hay en la ciudad, pero también otra de nuestras principales premisas es también poner el dedo en la llaga, ¿no? Vamos a decirlo así. Hablar de los temas sociales que nos interesan, mencionabas algunos hace rato, que es racismo, que es clasismo, que es machismo, ¿no? Feminicidios, obviamente el tema también de tolerancia, de diversidad sexual, de Pride, es otra de nuestras banderas. Y pues justo estamos buscando como ese equilibrio, ¿no? No queremos dejar de ser una guía, o sea, esa es nuestra vocación, es nuestra razón de ser, como reivindicar. De hecho, si recuerdas, en el origen Chilango se usa todavía de manera peyorativa, ¿no? El término Chilango, y por eso a mí de las cosas que, justo como a ti, ¿no? Cuando lanzaron Chilango, yo estaba por ahí trabajando en otro medio, también hace varios años. Cuando lanzaron Chilango me parecía como que era lo mejor de dos mundos, ¿no? Porque si era el reivindicar lo bueno que tiene la ciudad, hablar de todos los aspectos positivos que la cultura, el arte, la diversidad, que la ciudad siempre es punta de lanza. Fuimos los primeros en Ciudad de México, fue la primera entidad, no solo del país, sino de América Latina, en aprobar los matrimonios igualitarios. Y después se fue también por la adopción para matrimonios, para parejas homoparentales. O sea, hay cosas buenas que hablar de la ciudad. Ahí están también la inseguridad, ahí están también el machismo, ahí está también la contaminación, y un montón de cosas que hacen difícil y único vivir en esta ciudad. Pero justo el equilibrio en el que estamos es hablar de lo bueno que hace en la ciudad, de las cosas positivas, buenas, alentadoras, esperanzadoras que ocurren en la ciudad, sin descuidar también la otra parte, ¿no? Y es justo ahí donde es como un trabajo muy interesante siempre estar haciendo reseñas o buscando como las cosas más padres, más interesantes que pasan en la ciudad, sin dejar de ver también el otro lado, ¿no? Sin dejar de ver que a pesar, concretamente el tema de la diversidad, a pesar de estas cosas, ¿no? Que ya van 10 años que las personas del mismo sexo se pueden casar o del género con el que se identifique y que se pueden casar en Ciudad de México sin temor a rechazo o buscando los mismos derechos, pero aún así todavía no es una ciudad 100% equitativa, ¿no? Entonces son los temas que tratamos de ver. O sea, por un lado lo bueno, insisto, reivindicar, es que ser chilango sea un motivo de orgullo, ¿no? En vez de un concepto peyorativo, sin descuidar lo otro, ¿no? Que al final hay cosas que se tienen que señalar y justo queremos aprovechar el tamaño de audiencia que tenemos, que es muy grande, para poner en la mesa los temas de los que tenemos que hablar, ¿no? Y pues lo hemos hecho con muchas portadas que seguramente recuerdas, John. Sí, bueno, mira, ya hablando de, ahorita me puse a hacer mi tarea rapidísima, y les quiero compartir rápidamente esto que les decía. Mira, aquí está la foto. Tiene un taxi ecológico, es verdad. Sí, me voló la cabeza cuando la vi. Tenía yo creo que 22, 23, 24 años quizá, y era que yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué belleza? ¿Qué editorial de moda más? Este taxi tan emblemático que era de la ciudad, el taxi, el bochito verde. Sí, sí, sí. Que incluso por ahí también, en algún punto, rescaté, bueno, se editó un libro fotográfico sobre la historia del taxi verde, como... Sí, es un compendio de fotografías de mucha gente que veía y plasmó su visión sobre el taxi verde, y ahí lo tengo, por ahí. Ahora sí que no estaba yo preparado, pero aquí lo tengo. Y creo que son esas partes, ese sabor de la ciudad. Y que también somos una ciudad única en el sentido de, tú sabes que siempre se está comparando, ¿no? Es que en tal lado se hace esto, y es que en tal lado... Y yo siempre les digo, miren, aguas con las comparaciones, porque si tú vas a comparar lo que se hace en Amsterdam con la Ciudad de México, pues recuerda que Amsterdam es del tamaño de la condesa, ¿no? Por decirlo así, o sea, estamos hablando de una ciudad de más de 25 millones de personas conviviendo, ¿no? Una ciudad, tú vas a cualquier otra ciudad y te dan un mapa de la ciudad y sí lo puedes desdoblar y tener. Aquí no hay un mapa de ese tamaño así de la ciudad. O sea, es empezar a entender las dimensiones, los contrastes, y lo complicado que es llevar una ciudad así, vivir una ciudad así, sentir una ciudad así, y en el caso de Chilango, incluso celebrar una ciudad así, ¿no? Exactamente. Sí, justo lo dijiste, ¿no? O sea, creo que a veces las comparaciones son injustas porque se pierde el contexto, ¿no? Hablando de la cantidad de gente que vivimos en esta ciudad que es monstruosa, y cómo además la mancha urbana que nos une con el Estado de México, por ejemplo, es de repente... Hace que haya esta población que dices que es de alrededor de 25 millones en la Ciudad de México y su zona metropolitana. O sea, es enorme, es inabarcable la ciudad. Sí, sí, sí. Entonces es muy injusto, incluso, el comparar con... Ah, es que en tal lado, en Luxemburgo se está haciendo esto. Claro, que igual de todas maneras estos ejemplos positivos nos deben dar... Ah, no, claro. No, siempre en vez de decir, ok, o sea, tenemos muchas diferencias sociales, culturales, económicas, con todas estas grandes capitales que son como ideales, pero no dejar como de lado siempre... ¿Y qué podríamos hacer, no? Para ser mejores, ¿no? O si en Amsterdam, tomando el ejemplo, todo el mundo se traslada en bicicleta, ¿qué podría hacer Ciudad de México para que cada vez más lugares fuera de la Condesa, la Roma, Polanco, puedan estar en bicicleta? O sea, creo que es como un... Es interesante, es una visión interesante tener las dos partes, o sea, no perder los ejemplos positivos, siempre adaptándolos y así siendo como muy objetivos en el análisis de por qué nuestra ciudad es tan particular, ¿no? No, e incluso cosas como qué valor le damos como ciudadanos en París a andar en metro y qué valor le damos como ciudadanos a andar en metro en Ciudad de México, porque hay implicaciones clasistas que se van entretejiendo y que dices, hay lugares en donde la gente se sube al metro porque se sube al metro y porque quiere llegar rápido y listo, y hay lugares como el nuestro en donde subirse al metro es una declaración de millones de cosas, ¿no? O sea, de qué puedes o qué no o qué tienes y qué no y tantas cosas que dices, híjole, qué exhausto es vivir en un país que la decisión del transporte implica tanto... Tantas cosas, ¿no? Claro. Como simplemente, oye, pues tenía que llegar más rápido y por eso me fui en metro, o sea, no en toda esta declaración de quién soy o quién no soy o con quién no me quiero mezclar, ¿sabes? O sea, es... Sí, sí, sí. Es muy complejo. O también, por ejemplo, ¿cuánto te cuesta un boleto de metro en Londres? Es decir, ¿no? ¿Cuánto te cuesta el boleto de metro en Ciudad de México? Y en el caso particular, si es mujer, también la experiencia de subirte al transporte público tiene otra connotación diferente que a lo mejor en alguna de las capitales que mencionábamos, primermundistas, pues la experiencia es otra, ¿no? O sea, sí, sí, esta ciudad, con todo y eso, con todo y eso te diría que creo que puedo hablar a nombre del equipo, con todo y las cosas negativas que podemos decir que a lo mejor eso nos diera para una plática completa, como de todo lo negativo que hay en Ciudad de México, amamos la ciudad. Ah, no, claro. Estamos muy orgullosos de nuestra ciudad y pues creo que que parte de trabajar en Chilango es eso, ¿no? Sabemos, no queremos tapar el sol con un dedo, sabemos que hay muchas cosas que no nos gustan, pero queremos como ver el vaso medio lleno, ¿no? No, no, no. Y la verdad es que creo que sí es muy interesante todo lo que han hecho ustedes en cuestión a causas sociales y a temas y creo que es, sí, es un tema como a lo largo de la evolución del medio, que ustedes sean también como preocupado por visibilizar historias que tienen que ver con los cambios de vida o los cambios en el colectivo o en lo que consideramos que debería de ser o no. Te voy a poner un ejemplo. Yo estoy, es que afortunadamente, y esto no lo teníamos planeado, afortunadamente Chilango en algún punto ha volteado a ver mi trabajo, mi lo que necesito y entonces hemos colaborado, hemos hecho, o sea, han hecho artículos, ¿no? Te quiero compartir uno que justo salió, aquí está la fecha, en 2016. Ok. Pavelo Rockstar me contacta, nos conocemos y me dice, quiero hacer una historia sobre cómo rescataste junto con tu esposo a una perrita y cómo le cambió la vida, ¿no? Entonces, fue muy interesante porque Tomasa cuando llegó con nosotros era un poco así, estas son fotos de cuando llegó al al refugio, cuando la rescataron estaba así, muy mal, muy mal. Ay, Dios, no, no, no. Y nosotros la vimos en Parque México, la estaban dando en adopción desde un albergue que hasta antes del confinamiento los domingos se ponían varios albergues en Parque México a poner los perros y Tomasa estará cumpliendo ahora en octubre con nosotros cuatro años. Es otra, qué maravillosa. Sí, la verdad es que sí, pero bueno, está aquí narrada la historia, está narrada como desde el planteamiento de Tomasa y son estas cosas que dices, creo también que es importante el generar conciencia en adoptar animales que además la vida no los ha tratado de la mejor manera, o sea, porque uno siempre quiere tener el mejor perro, el más bonito, el más fotografiable y demás, pero cuando nosotros, o sea, cuando Carlos, porque además Tomasa se le abrazó a la pierna a Carlos y yo me solté a llorar horrible porque dije, te está pidiendo y acordamos de vamos a adoptarla porque además en esta obsesión que luego tenemos con lo estético, un perro así nadie lo adopta porque se ve feo, ¿no? Por la edad también, porque se hembra, ¿no? Millones de conozco, entonces afortunadamente la vida nos regaló un ser que hoy es el ser más agradecido del mundo y hoy es divina, le brilla el cabello increíble y demás, pero es un poco como esta lección constante que acabas de decir de la ciudad, o sea, en el momento que abordas la ciudad desde la realidad, desde pues no es lo más bonito que hay pero aquí estamos, vas descubriendo belleza y vas descubriendo cosas interesantes y hermosas y si tomas la aventura de tomar estas decisiones, el resultado es muy interesante, entonces el que Chilango visibilice estas historias, incluso podemos inspirar a alguien más a decir, oye, ¿qué onda con los refugios? oye, vamos a donar o vamos a adoptar un perro, no hay que ir a la boutique a comprar un perro tatuado de raza, sino vamos a rescatar perros, creo que hay pequeñas acciones sociales que también ustedes le han dado foro que vale mucho la pena destacar porque a veces no estamos tan conscientes que se puede hacer, y justo fíjate que tiene alrededor de tres semanas más o menos que justo en medio de la pandemia como sabes hemos estado hablando todos los días por ejemplo damos el saldo de COVID pero justo hace unas tres semanas nos dijimos oye, como que ya todo el mundo está hablando de los muertos de la insuficiencia quizá del número de camas en los hospitales de las complicaciones de la enfermedad de los contagios y demás ¿por qué no empezamos a darle también voz a lo bueno? o sea, ya lo estábamos haciendo pero lo buscamos incluso en nuestra portada una zona especial para hablar de las buenas así es nuestra seccióncita las buenas y ahí estamos metiendo como todas las cosas positivas hablando por ejemplo de rescate de perritos ahí pusimos asociaciones que están rescatando perritos porque la pandemia provocó que los echaran más a la calle ¿no? de repente al principio había mucha desinformación se dijo que algunas mascotas podían incluso contraerlo y contagiar el virus que provoca COVID-19 y entonces buscamos exacto y empezó y no hay como cifras tal cual de cuánto aumentó el abandono sin embargo tanto en redes sociales como rescatistas nos comentaron si es real o sea, empezamos a ver la gente está en sus casas pero nosotros vemos cada vez más perros abandonados en la calle entonces pues hay asociaciones que están apoyando hay refugios que están recibiendo perritos entonces si nuestra idea ha sido en medio de todo o sea, no dejar de hablar de esto que vivimos que es grave pero sí también darle espacio a estas historias ¿no? tenemos desde gente que a lo mejor perdió su empleo que como sabes también ya al menos en el primer mes de la pandemia se habían perdido más de 50 mil empleos en Ciudad de México pero bueno entonces empezamos también a reportear gente que estaba haciendo cosas ¿no? mucha gente que empezó a repartir empezó a vender empezó a cocinar y a vender entre sus amigos lanzamos también a mediados de abril lanzamos una plataforma que se llama Llévele Llévele en la cual una de las discusiones que tuvimos fue es muy probable que la pandemia se vaya y la crisis económica se quede un buen rato ¿no? entonces ¿qué podemos hacer como marca de contenido como marca que ama la ciudad? ¿qué podemos hacer para poner un granito de arena en esa reconstrucción ¿no? que eventualmente pues nos está esperando ahí en el momento en calle que ocurrir esta semana como saben algunos comercios van a empezar a reabrir entonces en Llévele Llévele están todos aquellos negocios pequeños empezamos con restaurantes con fondas con food trucks con puestos de comida y ahora también puedes inscribir tu farmacia tu papelería y ahí el foro está abierto es totalmente gratuito tú inscribes tu negocio dejas tus datos te pedimos una serie de requisitos como que tengas un teléfono al cual te puedan marcar que agregues en qué colonias estás dispuesto a repartir e incluso ya un par de marcas se interesaron en nuestra iniciativa y están patrocinando por ahí tanto que puedas recibir pagos con tarjeta como que puedan algunos comercios que no tengan la posibilidad de repartir que hay una marca que puede ir a su negocio por las cosas y entregárselas al cliente ¿no? entonces son de ese tipo de cosas de las que hemos tratado de hacer ¿no? que todos estos pequeños negocios que quizá no tienen acceso a plataformas de entrega a domicilio que puedan registrar su negocio y quizá entre sus vecinos es una plataforma Johnny que tiene ya más de 14 mil visitas hasta donde me quedé la gente está buscando ahí tanto qué pedir de comida como qué encargar si ya necesitan algo de la farmacia o de la papelería y todos estos negocios de barrio que han sobrevivido al embate de las grandes cadenas ¿no? y pues justo son esas cosas las que tratamos de hacer ¿no? o sea sí seguir hablando de qué hacer en el confinamiento sí seguir hablando de cómo va avanzando el desarrollo de la pandemia en nuestra ciudad pero también en olvidarnos que al final somos personas ¿no? quienes hacemos la revista quienes nos leen y que hay un montón de historias ahí y hay un montón de iniciativas interesantes que podemos apoyar Fíjate que esto es súper interesante porque creemos tendemos a homologar y a entender que quizá la realidad de uno es la realidad de todos entonces justo esta iniciativa es como ah pues yo tengo el celular tengo tal aplicación o tal otra aplicación pido y punto pero uno sabemos o no que no todos los negocios como acabas de decir se integran a esta plataforma o a estas plataformas por las comisiones o porque no hay como la capacidad de respuesta a ellas entonces hay mucha gente que sí se quedó en la raya ¿no? o sea como que en medio perdón entonces estas iniciativas creo que son muy interesantes muy dinámicas y creo que es algo que nos hace falta mucho todavía que creo que en este confinamiento se empezó a a generar y creo que si logramos que se genere al 100 va a ser un gran éxito es hacer comunidad hacer barrio hacer ¿no? el que si yo el barrio el barrio siempre nos respalda y es momento de respaldar al barrio totalmente totalmente o sea si cada uno de nosotros nos dedicamos a apoyar a nuestra manzana o a nuestro perímetro próximo incluso respondiendo a la sana distancia al no salgas de tu casa bueno pues mira nada más bajas compras en los abarrotes o en el pollo rotizado o sea eso es lo que de repente ha en mayor o menor medida medio salvado la economía de todos estos lugares que no han podido integrarse a las a las apps de entrega y de de toda esta parte ¿no? entonces claro que interesante que padre claro y pues igual también justo justo diste en otro de los clavos ¿no? al final no todos estamos viviendo igual la pandemia hay mucha gente que nunca se pudo quedar en su casa ¿no? porque necesita salir a trabajar y entonces también hemos querido hablar de esas historias también hemos querido reflejar sobre todo al principio hablábamos mucho del miedo que nos daba ¿no? por ejemplo tanto a personal de salud como a de seguridad como a comerciantes que viven al día y que no podían darse el lujo de quedarse en casa entonces justo es enriquecedor y también es un gran reto como tratar de reflejar todos los perfiles de chilangos que existen ¿no? porque hay desde quienes no se pudieron quedar y quienes tuvieron que arriesgarse y salir y a lo mejor con miedo y a lo mejor con incertidumbre de qué iba a pasar y hay quien se pudo quedar en su casa y a ellos también motivarlos oye tú que te puedes quedar en tu casa cómprale al barrio por ejemplo ¿no? o checa esta esta plataforma que te repito se llama Llévele Llévele y no dejes de comprarle a la gente que a lo mejor no que estemos en contra de las apps por supuesto que no en contra de los grandes comercios para nada sin embargo hicimos como poner un granito de arena en otro lado ¿no? en un lado que a lo mejor no estaban viendo los demás y nosotros quisimos como como recuperar la tiendita recuperar el zapatero de la cuadra y cosas y esa es una de las iniciativas más más bonitas que hemos hecho en este en esta época de pandemia justo en la que la que estás ahora proyectando y que bueno ese mensaje resume un poco lo que te decía ¿no? que pues es momento de apoyar a los negocios de barrio y abajo tú puedes inscribir y es completamente gratuito y abajo ya puedes buscar por ejemplo tenemos una pestaña que es la de comida que con esa empezamos ¿no? y después agregamos servicios ¿no? y tenemos por ahí panaderías lavanderías fruterías carnicerías tlapalerías jarcierías y bueno lo que se acumule ¿no? está abierta para cualquier chilango que tenga un pequeño negocio e incluso si ya tiene por ejemplo su negocio dentro de alguna app de entrega a domicilio o sea no está peleado si lo quieren agregar aquí también es bienvenido oye que bien sí la verdad es que está es una de las cosas creo que todos como equipo nos han gustado más de lo que hemos hecho durante esta esta contingencia sanitaria pues es que esto sí es es muy digno de aplaudirse y de presumirse y demás porque es un poco usar esta parte la plataforma ¿no? o sea el decir bueno tenemos 17 años tenemos todo este trabajo realizado tenemos esta plataforma quizá hoy no podemos hacer esto o no podemos hacer lo otro pero ¿en qué podemos contribuirle a la gente? ¿en qué podemos regresarle un poco a pues sí a la ciudad al barrio ¿no? que creo que eso es un poco lo que todos en algún punto con una plataforma mayor o menor nos hemos estado preguntando y trabajando estos últimos 100 días ¿no? ¿cómo puedo yo aportar? ¿cómo puedo apoyar? ¿cómo puedo animar? ¿cómo puedo quizá pues no replicar ya todas las noticias que ya están allá afuera que ya están los números que ya están esto? ¿por qué no hablamos de lo bueno? porque si no o sea lo he hablado con mis alumnos de la Universidad de la Comunicación estamos confinados en pro de la salud física pero poco se ha hablado de la salud emocional de la salud mental ¿no? no hay una campaña nacional de salud emocional no la hay ¿no? entonces porque creemos que es menor que no es tan importante pero híjole o sea yo sé que las enfermedades físicas son muy tremendas pero también las enfermedades emocionales y mentales son tremendas y cobran muy caro ¿no? entonces creo que las plataformas que ayudan a generar estos lazos a generar estos trabajos comunitarios porque creo que ahí y esto sí es a título personal creo que ahí es donde radica realmente el cambio ¿no? o sea quizá habemos personas que amanecemos un día y decimos queremos cambiar México pero hay que ser un poquito más realistas ¿no? o sea México son dos millones de kilómetros cuadrados treinta y dos estados un montón de gobiernos y demás pero yo puedo cambiar mi cuadra exacto justo justo eso es a lo que le apostamos es curioso que lo menciones porque el número de mayo en la portada de Chilango tuvimos justamente salud mental como el tema principal hablando de que al final este encierro ya sea que te has quedado encerrado que tengas que salir como te decía con incertidumbre con miedo con no saber si te vas a contagiar si tu compañero de al lado se lavó las manos por decir como todos estos factores que convergen hicieron que se llevara esa portada ¿no? que es tal cual de salud mental y hemos tratado de hacer también en el lado en digital hemos estado haciendo todas las semanas tenemos transmisiones en vivo para nuestros lectores y hemos hecho varias tanto de cómo evitar sentir miedo de toda la información ¿no? el estar como bombardeados de información permanentemente sobre el virus tuvimos también una de las dificultades de vivir en pareja ¿no? ya después de 90 días de estar dos personas bajo el mismo techo 24-7 ¿no? también hablamos de eso de cómo hacerle para que la convivencia permanente no sea complicada hemos hablado también de cómo manejar la ansiedad ¿no? la gente nos empezó a mandar muchas preguntas de cómo se sentía el encierro de el miedo que tenía a lo mejor por sus adultos mayores por tener que salir todos los días a trabajar o sea justo justo lo que lo que dijiste es como la clave de esto ¿no? nosotros dijimos tenemos una audiencia muy grande y justo el momento es ahora como de de tener pequeñas acciones ¿no? que a lo mejor no necesariamente son siempre las que nos dan más tráfico o las que se comparten más en nuestras redes sociales pero pero creemos que si esa nota o esa transmisión en vivo o esa crónica le ayuda a alguien creemos que ya habremos hecho algo pues positivo en medio de todo fíjate que acabas de poner un punto bien interesante que creo que es la frontera es otra frontera que hay que cruzar esta vanidad de los números de los impactos ¿no? estas esta intoxicación que tenemos todos ¿no? porque ya seas una marca un medio un patrocinador una persona un influencer lo que tú quieras de repente hay como una necesidad de ¿y cuántos impactos hubo? ¿y cuánta gente no estaba viendo? ¿y cuánto? y de repente te das cuenta que hay una tendencia real de que lo malo es lo que es ¿no? o sea tú pones una tragedia y mira para arriba y hablas de algo grotesco escandaloso morboso para arriba pero quizá en realidad la gente está buscando eso porque no sabe cómo lidiar con sus emociones y cuando le hablas directamente de las emociones pero yo creo que debe de haber una responsabilidad más con el contenido con el con una labor social real que con estar monitoreando números o impactos que luego además ya sabemos que vivimos en la era de los bots entonces también es como ¿no? entonces creo yo que también es muy liberador que como ente digital seas quien seas te liberes de esta preocupación y obsesión constante de los números yo hago esto porque creo que aporta yo hago esto porque me da gusto yo hago esto porque me da placer yo hago esto porque siento que soy más útil si lo veo una persona ya lo logré si lo ven 50 mil está bien también y eso es eso es interesante porque es un reto ahora ¿no? o sea también la lucha por la atención la lucha por el click la lucha por el compartir la lucha por todo eso es tremendo ¿no? y también hacerle entender a las grandes marcas a los grandes jefes a las grandes patrocinadores de no no mira no es un tema de clicks porque quieres clicks mira compraremos estos bots y que te den click y ya tú sientes que eres el rey del mundo ¿no? o sea hay que entender que si hay una persona que te escribe y te dice Iracema gracias por este contenido porque mi negocio está creciendo gracias a llévelo llévelo o gracias porque realmente me siento mucho más tranquilo después de este contenido oye te vas a la cama tranquilo sí claro claro digo lo dijiste bien también ¿no? o sea no podría yo engañarte al final los números son importantes ¿no? nosotros trabajamos con metas mensuales trimestrales ¿no? tenemos un un objetivo de crecimiento en audiencia de crecimiento en nuestras comunidades de redes sociales sin embargo en medio como del trabajo diario de oye necesitamos llegar a este número o sea todos estamos conscientes de que también los números por sí solos no sirven para mucho ¿no? o sea si de repente logramos un promedio de audiencia de 12 millones de personas al mes entonces es un capital muy valioso y justo dijimos ¿por qué no lo ponemos al servicio de otra causa ¿no? que no solo sea nuestro crecimiento personal o ir a presumirle a los clientes ¿no? o decir en Comscore estamos en el primer lugar de por ejemplo Capital Digital para el que pertenece Chilango está en primer lugar de los medios que tienen revistas empresas o sea no nada más queremos eso eso nos interesa porque obviamente esto es un negocio ¿no? y queremos tener anunciantes y queremos que a los anunciantes les parezcamos atractivos pero eso no hace que olvidemos quiénes somos y que tenemos además una responsabilidad social ¿no? creemos que si si tenemos el poder de que la gente nos escuche nos lea 4 millones de personas casi en Twitter más de 2 en Facebook casi medio millón en Instagram todos los meses tenemos en promedio 6 millones de usuarios únicos que leen nuestros contenidos si tenemos esos números tenemos que ponerlos al servicio de causas que sean mayores que nosotros ¿no? y causas que puedan ser positivas y que puedan tener un impacto real en los chilangos en la sociedad chilanga en medio de recordarás con todo lo que pasó en Estados Unidos con George Floyd exactamente con George Floyd como y entonces Black Lives Matter y aquí había un montón de mexicanos de chilangos tuiteando y escribiendo cosas y entonces decidimos retomar nuestro especial de racismo ¿no? que se llamó Pinche Indio y que salió en febrero de 2018 fue como me parece que fue una decisión audaz porque todo el mundo estaba hablando el 14 de febrero nosotros dijimos no, vamos a poner en portal el tema de racismo ¿no? y la cabeza fue hashtag Pinche Indio y cuando empezamos a ver este creciente posicionamiento en redes de mucha gente condenando el racismo en Estados Unidos dijimos momento o sea que no se nos olvide que nosotros también somos muy racistas ¿no? y entonces tenemos un micrositio muy amplio que tiene muchísimos contenidos videos infografías números y justo cuando cuando la conversación estaba estaba yéndose a condenar lo que pasaba en otro país nosotros dijimos que no se nos olvide que en Ciudad de México también ocurre ¿no? y que hemos tenido casos y que salió con lo que vivimos todos los días y fue vamos a volverlo a poner en las redes ¿no? que no se nos olvide entonces son son como este tipo de decisiones las que tomamos y que nos hacen como no perder el rumbo ¿no? lo que te decía nos interesan los números sí porque tienen una razón de ser porque al final nos sirven para medir creemos que lo que no se mide no se puede mejorar ¿no? entonces nos sirve para medir cómo vamos para medir justo justo ese es nuestro especial para saber si estamos llegando a donde queremos pero también no nos gusta olvidarnos de que tenemos como otra vocación y que de verdad queremos hacer una diferencia en cómo se vive en esta ciudad ¿no? en este caso que tu color de piel que tu origen no tenga ningún impacto en las oportunidades que tú puedes tener ya sea desde de trabajo hasta cumplir tus sueños ¿no? entonces son como son como esos pequeños granitos de arena que queremos poner y que de vez en cuando hacemos saltos en el camino para decir oigan sí que bonito el nuevo bar sí que está increíble el nuevo restaurante lo que sea sobre todo cuando se puede salir sé que no no es el momento precisamente ahora pero también tenemos este otro problema ¿no? o sea no no olvidemos insisto en medio del tema de George Floyd tan condenado también en México que los chilangos tenemos una cola que nos pisen en cuanto a racismo muy larga y fíjate que eso fue una esa misma reflexión me la hice yo o sea cuando todo el mundo tenía que o sentía que tenía que decir algo sobre Black Lives Matter yo al menos con mi micro plataforma que tengo y dije yo no sumo nada al movimiento en Estados Unidos si me pongo a hablar de eso hay que hablar de aquí claro o sea porque es casi casi como que o sea tu casa se está inundando y tú dejarlos de tu casa ayudar al vecino que también se está inundando y dices ajá pero el vecino ya le están ayudando un montón de personas y tú estás en tu negación negando que también tú estás muy mal entonces hay que sacar el tema aquí de aquí ¿no? entonces creo que también es muy loable el el parar un segundo y el decir no no me voy a sumar a esta conversación o al tren del ya sabes sí claro por simplemente responder o sea vamos a usar esta inercia de conversación para llevarla a justo ahí es cuando entra el poder que dice qué bueno que eso es el poder para el bien pues si ya hay una plataforma de estos millones de personas pues entonces no chicos miren la cosa está acá ¿no? aquí está si no lo olvidemos ¿no? es que además es muy fácil es muy fácil porque también se ve bien o sea últimamente también el altruismo y muchas cosas pues es una pose y es parte de una plataforma que ay no 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 va por ahí ¿no? tratamos de no ser ese medio ¿no? que se construye todos los días ¿no? no te voy a decir que sea fácil al final por ejemplo el tema del feminismo que es otro de nuestras grandes banderas editoriales o sea siempre cuando hablamos en el equipo decimos a ver no queremos no queremos solo hablarle a mujeres o no queremos ser ese medio que solo tiene temas que abordan el machismo o los diferentes tipos de feminismo ¿no? que no es ahí donde nos movemos sin embargo que cada una de las acciones que tengamos a que cada pieza editorial que publicamos que cada video que cada acción comercial o de marca tengan perspectiva de género o sea que se refleje que al final somos más mujeres que hombres los que vivimos en Ciudad de México y que eso permite cada contenido y creo que al final es donde está me parece a mí como el nombre del juego o sea no no tomar como estas banderas siempre estar hablando racismo feminismo ¿no? sino que todas las acciones que cada paso que demos tengan perspectiva de género que estemos seguros que estamos siendo incluyentes ¿no? con diversidad sexual con orientación y demás y que también nuestro condido refleja a la gente que realmente vive en Ciudad de México ¿no? o sea hemos hemos tomado muchísimas decisiones que buscan caminar hasta allá no te voy a decir que es un trabajo hecho o sea es algo de todos los días todavía pasan que cuando vemos algo publicado es oye aquí nos faltó ser más juiciosos porque no se está reflejando tal aspecto ¿no? pero es parte de nuestra cotidianidad es parte de los ejercicios de nuestras juntas de establecer objetivos de cuando vemos las cosas ya publicadas decir oye aquí nos faltó esto ¿no? y luego todavía hay lectores que de repente nos escriben oigan yo sé que ustedes son abanderan las causas feministas creo que en esta publicación en particular les cayó ¿no? y entonces es claro y al final no tenemos como un problema con la autocrítica sabemos que tal cual como lo está haciendo la sociedad o sea este camino ¿no? de ser plurales de ser incluyentes es algo de todos los días al final estamos bueno al menos tú y yo pertenecemos a una generación que nos tocó ver cómo en algún momento se toleraron muchas cosas y ahora decimos no ya basta ya no las vamos a tolerar pero en ese camino ¿no? en encontrar tu voz en decir esto es lo que soy estas son mis banderas en ese camino la verdad es que hemos ido aprendiendo todos los días y no somos perfectos o sea todavía hay muchas cosas que nos fallan pero creo que lo positivo es que permanentemente estemos recordando quienes somos estemos vigilando que todo lo que hacemos tenga perspectiva de género sea incluyente en todo el amplio sentido de la palabra y pues ahí vamos ¿no? o sea no te diría que es una tarea es un camino que ya llevamos algo recorrido o sea creo que estamos en un buen momento pero definitivamente no es algo de lo que yo te diría ya no nos equivocamos ahí ¿no? todavía nos llega a pasar pero creo que lo importante es justo estar como muy alerta revisar siempre lo que hacemos estar abiertos también a que los lectores nos señalen cuando creen que no fuimos congruentes y enmendar el camino porque además digo a veces se nos olvida que pues los medios es una suma de personas o sea el medio no es una mente ahí que para que un medio funcione primero las personas nos tenemos que deconstruir deconstruir en cómo crecimos cómo nos educaron todo lo que las microviolencias que hemos normalizado históricamente y entonces en ese proceso dices ah es que efectivamente no hay que ser solo feminista en marzo claro hay que ser como dijiste permear incluso en hablar de cualquier cosa dar perspectiva de género ¿no? y incluso ahora un poco lo que venimos ya cerrando es pues está cerrando junio que es el mes de la diversidad que al menos creo yo como parte de la comunidad que ya se logró que sea un mes sí porque un día o eran una semana o eran dos días creo que ahora es un mes que por un lado digo sí tendría que haber una perspectiva de inclusión y diversidad todo el año claro pero también al menos siento quizá por mis privilegios que es bonito que haya un mes como igual la navidad o como cualquier otra cosa en donde sí los esfuerzos estén mucho más enfocados a visibilizar las carencias y las necesidades de la comunidad LGBT más pero efectivamente el permear hacia todo el año y sobre todo creo que cuando cualquier marca tiene ganas de hacer algo LGBT yo lo que digo es primero hazlo al interior claro ¿no? o sea como si tú quieres deber hacer esta empresa pro y demás tanto en temas de feminismo como de LGBT hazlo al interior o sea que realmente la gente que está adentro viva feliz viva tranquila trabaje en un espacio seguro y entonces eso ya después solito y natural va saliendo ¿no? es como mi abuela decía ¿no? un niño educado es educado en todos lados entonces si tú al interior de tu casa tú 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 cubiertos gracias por favor y demás en el momento en el que sales ni cuesta trabajo porque simplemente estás reproduciendo lo que vives dentro ¿no? entonces yo sé que ustedes también desde hace bastante tiempo hacen cosas yo en algún punto fui parte de de una publicación impresa que fue así como fue otro sueño desbloqueado porque dije nunca pensé estar impreso en Chilango en una campaña de diversidad que hicieron con Levi's hace como tres o cuatro años creo hace tres la portada era un helado porque la tengo muy clara porque es de esas únicas veces que sales impreso a una página completa entonces este pero siempre ha habido como este interés de hacer cosas de visibilizar voces y demás este no sé si es solo este año o es este año lo primero pero cuéntame un poco de Orgullo Chilango ¿cómo estuvo esto? pues mira Orgullo Chilango primero se llegó a ese a ese hashtag a esa etiqueta pensando en en apropiarnos ¿no? en hacer el orgullo si es de todos pero también es mío ¿no? y sobre todo pensando en que no iba a haber marcha este año no iba a haber como esta caravana que que llena de reforma de colores no iba no la iba a haber como tal y la gente estaba guardada en su casa a lo mejor algunos pues padeciendo en casa represión o sin poder como expresarse entonces lo buscamos como decir siéntete orgulloso ¿no? o sea pero tú orgullo tú orgullo de ser quien eres de amar a quien tú quieras de vestirte de expresarte como tú quieras ¿no? entonces hicimos igual un micrositio que está tal cual es Orgullo con lleno con doble L y ahí lo que hicimos una de las cosas interesantes fue que estuvimos recogiendo tweets de varios hashtags no solo el nuestro que el nuestro era tal cual Orgullo Chilango sino también de los hashtags que estaban siendo usados por la comunidad y por algunos colectivos de activismo y trazamos una ruta ¿no? simbólicamente de los seis kilómetros que comprenden entre el ángel de la independencia que es de donde suele salir la manifestación hacia el Zócalo y entonces ahí cada mil tweets se avanzaba a un kilómetro y pues el sábado a mediodía que fue cuando ya estaba totalmente cubierta la ruta estábamos muy contentos porque lo que buscamos fue que se reflejara que a pesar de que no iba a haber marcha este año el orgullo de la diversidad estaba presente en junio ¿no? eso fue en este mes hicimos no solo esta activación que te cuento de la ruta de los seis kilómetros también hicimos bastantes investigaciones tuvimos contenidos de muchos tipos desde los derechos de la infancia trans por ejemplo hasta una radiografía de los primeros diez años de los matrimonios igualitarios teníamos ahí una serie de videos también de entrevistas y una galería pues para no olvidarnos de los años anteriores cómo se vio reforma llena de orgullo ¿no? de orgullo y de colores pero no es el primer año ¿no? ese año este año fue eso el año pasado también tuvimos una fiesta de orgullo igual que fue en un hotel de paseo de la reforma desde el cual estábamos de hecho viendo pasar a la caravana y este tuvimos ahí hasta varias menciones en redes porque pues de lo que se trató fue de brindar un poco al momento en que pasaba la caravana justo mira estos son nuestros banners de orgullo si así es donde lo verás que necesitaríamos darle tal cual orgullo digo si si me ayudas después del punto com ajá después del punto com exacto ahí es le pongo orgullo así yon ajá chilango y ajá ahí debe salir pero no estarte lo diciendo mal porque no híjole algo salió espera ahorita te digo cuál es la liga correcta vamos a ver perdón es que sin guión es todo junto hay que orgullo y elango es todo junto hija mía pues si tampoco tienes que tener todo en el cerebro ese es nuestro micro te vuelves loca ay que bonito todas estas fotos pues fue de gente que compartió cómo vivió la fecha y no solo no solo el sábado sino durante todo el mes y luego acá abajo está la la guía esos son tweets que pudimos conectar aquí está la ruta la ruta de hecho fueron muchos más de 6 mil pero la digamos que la meta era lograr llegar al zócalo de manera de manera simbólica y bueno aquí hay varios contenidos que hicimos en torno a en torno a la diversidad no este hablamos por ejemplo con Paris Batman que es la primera drag queen mexicana que se llama chilanga entonces pues aquí lo que tratamos de hacer es pues justo reflejar todas las expresiones y que la ciudad no se quedara sin marcha después después que nosotros empezamos a hacer esto supimos que iba a haber como toda una serie de esfuerzos para que la marcha fuera virtual pero bueno nos gustó sumarnos también ahí como de esta pues de esta necesidad que hay de expresarnos y de que no pasará inadvertida la fecha yo coincido contigo es verdad que todo el año tenemos que estar hablando de estos temas durante las entrevistas que tuvimos pues le preguntábamos a varios activistas a varios líderes de comunidades de cómo era pasar después mayo digo perdón junio y que se olvidara el tema y pues justo el compromiso nuestro al menos es no dejar de hablar el tema o sea si junio hacer algo muy especial porque al final creo que sirve como recordatorio para quizá otros medios que no están tan involucrados con el tema o sea al menos ese mes que le dediquen a voltear a ver las necesidades así enumerar lo que se ha avanzado pero también hablar de todavía el gran camino que falta pero nosotros sí es de seguir hablando del tema no solo en junio sino apropiárnoslo también como algo como algo nuestro y como parte de nuestra agenda editorial y bueno te decía el año pasado fue la fiesta de Pride de Chilango que también estuvimos por ahí en Reforma con una fiesta muy colorida y pues como saludando a la caravana este año hubo como tal la marcha pero bueno creemos que pusimos también nuestro granito de arena con esta activación perfecto oye y para ir cerrando ¿qué sigue? ¿no? porque pues bueno ya estamos transicionando a semáforo naranja se supone que la vida poquito a poco se está reactivando la vida económica y que la gente dependiendo de pues su necesidad económica y sus decisiones personales volverá a la calle ¿qué sigue para Chilango en el resto del año? pues mira justo nosotros planeamos con mucha anticipación los contenidos teníamos como grandes planes ¿no? no esperábamos que 2020 fuera lo que resultó ser sin embargo de las cosas que estamos trabajando desde ya es dar herramientas estamos reportando mucho esto que ya se llama nueva normalidad ¿no? que es un término que es como un poco extraño pero bueno estamos hablando mucho y lo seguiremos haciendo de qué va a pasar cuando regresemos ¿no? esta semana por ejemplo por hablarte de lo inmediato iremos a ver qué pasa en restaurantes que abrirán mañana en plaz comerciales que abrirán el jueves o sea queremos ir a ver cómo va a ser la convivencia ¿no? uno de los temas pendientes que estamos también ya trabajando en él tiene que ver con el regreso a clases ¿no? la CEP dio una serie de lineamientos para que las escuelas públicas y privadas puedan reabrir y sabemos que no muchas escuelas públicas tienen las condiciones para poder hacer frente a esas medidas todas son las cosas que estamos como como trabajando en lo inmediato pero justo digamos que inició con Llévele Llévele esta plataforma que hace rato mostrabas de los negocios pero sí queremos pensar en cómo podemos cómo podemos ser útiles para cuando las cosas vuelvan a la nueva o a la a la normalidad lo que sea que vaya a ser oye a un cauce más regular exacto algo que se parecía más a lo que hacíamos antes de este encierro queremos como brindar herramientas estamos también tenemos así como como te platicaba hace rato la sección cita de las buenas tenemos otra que se llama nueva normalidad en la cual estamos permanentemente hablando por ejemplo no tenemos desde notas de que ahora vas a volver a salir a la oficina cómo cómo hacer que tu perrito o tu mascota se quede otra vez tranquilo después que estuvo contigo pues los días que haya estado confinado eso me interesa mucho traen un apego muy tremendo entonces ya hablamos hicimos otra nota de lo que se llama síndrome de la cabaña y el miedo a no no si te pasa a ti pero a mí la verdad es que sí me ocurre pensar en tener que dejar mi casa y salir y ver que nos espera afuera pues hay muchas personas que igual están con ese temor de una vez que regreses cómo va a ser subirte al metro otra vez cómo va a ser el espacio laboral compartirlo con tus compañeros cómo convivir de nuevo exacto cómo vamos a cómo vamos a seguir adelante como ciudad creo que Chilango queremos ser un acompañante que brinde herramientas para que uno para que la crisis económica pueda pegarnos o pueda ser lo menos dura posible en la medida en que nosotros podamos aportar que también sabemos que nuestro alcance pues tiene un límite no es que ojalá ojalá estuvieran nuestras manos resolver la manera en que la ciudad va a salir de esto pero por lo menos sí acompañar a la gente estar estamos permanentemente haciendo transmisiones en vivo con expertos es algo que no vamos a dejar ayudarle a resolver sus dudas a acompañarlos tal cual a retomar nuestras actividades pues de la manera en que haya que en la manera en la que ocurra queremos hablar también por ejemplo que es otra de las cuales estamos por ahí barajando de home office o sea es una alternativa que de la que siempre se habló que era viable para una ciudad en la que se recorren distancias enormes y en las que el tráfico te puede robar medio día de tu día a día entonces ahora que llegó está comprobado exacto está comprobado que pasamos mucho tiempo en el tráfico ya sea que está comprobado que funciona ya el home office claro y que además exacto muchas empresas seguramente tuvieron no esperaban que las cosas fueran así quizá tuvieron hallazgos interesantes pero bueno ahora que podría ser una realidad quedarnos a trabajar desde casa bajo qué criterios o sea tendría que haber cambios legales yo me imagino que sí tendría que haber no sé a lo mejor hay cosas que nos estamos ahorrando pero otras en las que estamos gastando son debates que al final la reconfiguración de cómo la ciudad vuelva a ser la misma o algo parecido a lo que conocíamos va a requerir una serie de cambios una serie de dudas de temores y justo Chilango quiere ser quien ayude a hacer este acompañamiento te decía de resolver dudas y también de brindar propuestas que puedan que puedan servir para pues para regresar de una manera segura y pues estable está increíble gracias muchísimas gracias muchas gracias por el espacio no al contrario la verdad es que está increíble pues el planteamiento de como empezamos la evolución de una revista a un medio a un ente que comunica que se preocupa que da voz que felicidad muchas gracias muchas gracias a ti y pues aquí aquí estaremos leyéndonos de pasar esa nota de los perritos para que sí por favor porque no sabes salimos un segundo al supermercado y las dejamos las encerramos y una en específico porque tenemos tres una en específico bueno unos gritos de exigencia de como te atreves a irte que digo ay Dios santo que va a pasar después pero bueno te agradezco muchas cosas pero ahí las podrás leer con nosotros gracias a ti muchas muchas gracias un saludo y la Sema Pineda editora general de Chilango muchas gracias y bueno a la gente que se conectó y que después va a ver también este video muchísimas gracias yo regreso a las 6 de la tarde con finalistas de shortlist de Young Lions de Cannes Lions Live ya ven que ahora fue digital el asunto pero bueno yo regreso a las 6 de la tarde con ustedes sigamos siendo la comunidad que creen sus ideas cuídense mucho chao chao chau